A partir de ese momento, realiza el cambio de creyente a delincuente. Se cuenta que iniciaron realizando robos a bordo de una motocicleta, pero para ese momento eran delitos menores. Pero ella no se daba cuenta de que iba hundiéndose cada vez más. Una joven a la que desde pequeña se le inculcó el estudio, principios y buenos modales, a pesar de venir de una familia muy humilde. El tiempo pasaba y ella se adentraba en un laberinto del cual salir se hacía cada vez más difícil. Ya para el año 2018, se habían convertido en los más buscados de su país al tener sobre sus espaldas cientos de robos, atracos, secuestros, entre otros delitos más. En ese mismo año 2018, queremos destacar que nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad y que nuestra juventud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Así es que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Antes de iniciar el video, te lo que me regalas en un segundo. Quiero mostrar esta aplicación, Honey Game, que te hace ganar dinero rápidamente sin hacer nada. Solo va a descargar hacia tu smartphone o computadora y ella trabajará en el segundo plano. Y tengo para decirle que no consuma prácticamente nada. Obviamente no hay que algo a lo grande, pero sí con lo que puedes generar, puedes quizá pagar el servicio de internet o el servicio de streaming. No pierdas tiempo, descargas ya Honey Game y comienzas a generar dinero de una. Si lo haces con otro link, que estará fijado en los comentarios en la descripción, te ganarás 5 dólares en automat. Así es que dale, descarga. Nada, sin nada que decir, comencemos con el video. En la historia del narcotráfico, por décadas, han quedado registrados individuos que han decidido llevar a cabo innumerables acciones ilegales. La lucha contra el narcotráfico no ha sido nada fácil. Muchos de ellos han sido detenidos y llevados a prisión. En esta ocasión, hablaremos de un caso muy especial que en su momento cambió las reglas del juego. Hablaremos de la vida de una joven que, a muy temprana edad, decidió adentrarse a este mundo sin saber que su estancia en estos caminos, como en la mayoría de los casos, sería a corto plazo. Se dice que cuando estos tipos de criminales corren con suerte, solo son detenidos y enviados a prisión. Pero este no fue el caso de esta joven, que a sus 22 años de edad ya había pasado a ser historia. Estamos hablando de Ryan en Nazaret Cardoso da Silveira, mejor conocida como Hello Kitty, denominada como la narcotraficante más joven registrada en mucho tiempo. Culpable de innumerables delitos, tales como asesinatos, robos, secuestros, extorsión, entre otros delitos más, se le denominó como la más temida y buscada de su país, Brasil, en Río de Janeiro. La dama del narcotráfico, como le decían sus lugartenientes, nace un 25 de diciembre del año 1999 en Brasil. Se dice que esta joven fue criada con buenos principios, tanto así que años antes de convertirse en la narcotraficante más peligrosa de Río de Janeiro, era miembro activo de una iglesia cristiana. El cambio que esta niña había dado era inexplicable, relataban familiares y vecinos cercanos. Se cuenta que llevaba una vida normal hasta que conoce a su pareja sentimental, pero lo que esta joven no se imaginaba era que dicha relación la llevaría a ser una de las mujeres más temidas y peligrosas de su país en ese tiempo. A partir de ese momento, realiza el cambio de creyente a delincuente. Se cuenta que iniciaron realizando robos a bordo de una motocicleta, pero para ese momento eran delitos menores. Pero ella no se daba cuenta de que iba hundiéndose cada vez más. Una joven a la que desde pequeña se le inculcó el estudio, principios y buenos modales, a pesar de venir de una familia muy humilde. El tiempo pasaba y ella se adentraba en un laberinto del cual salir se hacía cada vez más difícil. Ya para el año 2018, se habían convertido en los más buscados de su país al tener sobre sus espaldas cientos de robos, atracos, secuestros, entre otros delitos más. En ese mismo año 2018, su pareja sentimental, a raíz de un altercado mediado por un intercambio de disparos, cae abatido. Esto la lleva a tener que moverse sola. Se dice que, estando en esa situación y siendo buscada por las autoridades, decide mudarse a una de las favelas. Llegar allí no era nada fácil para las autoridades y es a partir de ese momento que daría inicio a un mandato que, aunque no duró mucho tiempo, desafió a las autoridades, convirtiéndose en la dama del crimen organizado y el narcotráfico. Estando allí, se unió a la banda local. Tiempo después de brindar servicios a esta organización y siendo apadrinada por su pareja, el criminal que había sido abatido, Hello Kitty participó en ataques a otras comunidades criminales para ganar y ampliar el territorio de la organización en la que había decidido estar, en el territorio de San González. Esta joven, a su corta edad, se había convertido en toda una criminal. Llegó a tener causas abiertas en tres tribunales policiales por robo, tráfico de sustancias controladas, homicidio, secuestro y varios delitos más. Además, se había convertido en una figura en ambientes marginales y hasta tenía una canción dedicada a sus andanzas. Para ese momento, se le denominaba como la dama del narcotráfico y el crimen organizado. Era notable que a Nesta le gustaba posar para las redes sociales, exhibiéndose constantemente portando armas de alto calibre o en actitudes desafiantes. Se dice que la joven, que afirmaba ser desafiante y buscada por la policía, a pesar de eso, sentía temor constante de ser atrapada por la ley. Se dice que hacía esto para mandar un mensaje desafiante y amenazador a sus enemigos. Aunque Kitty se le denominaba como una narcotraficante, su verdadera fama la ganó como sicaria. Se dice que su verdadera peligrosidad residía en ser una sicaria. Los hechos realizados por esta mujer llegaron a ser tan drásticos que la policía colocó un cartel que decía se busque en su contra, con una recompensa para aquel que pudiera ofrecer alguna información para dar con el paradero de esta mujer. Pero nadie se atrevía. Una mañana, exactamente un día viernes, la Policía Nacional lleva a cabo una operación que, sin que ella lo supiera, pondría fin a su mandato. En una requisa para dar con el paradero de una familia que se decía había sido secuestrada por delincuentes, en aquel lugar dan con la joven que había sido buscada por varios meses sin poder ser capturada. Rápidamente, dan inicio a una balacera que dura varios minutos, la cual tiene un desenlace brutal. Ese día, a Kitty la acompañaban dos sujetos que habían enfrentado a las autoridades, acompañados de armas de alto calibre, pero que no corrieron con la suerte y caen abatidos en conjunto con aquella joven que por varios años había llevado a cabo innumerables delitos. Ese viernes estaba pagando con su vida todo el mal que por varios años había cometido, y que se había hecho llamar la dama del narcotráfico. Dejando este mundo con tan solo 22 años de edad. Si has llegado hasta esta parte del video, queremos saber a través de su opinión si en realidad vale la pena perder la vida por el deseo de permanecer en este mundo que, aunque te da la oportunidad de conseguir fortunas, al final una vez decides pertenecer, tus días pasan a ser contados. Vemos jóvenes que deciden pertenecer a este mundo tan complejo y quizás en ese momento no se dan cuenta cuál podría ser el destino final. Por eso brindamos estos documentales para que, si llegan a ser vistos o escuchados por aquellos jóvenes, puedan tener la oportunidad de ver y escuchar cuál será el resultado final. Hasta aquí hemos llegado con el video. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte y dar like. Haznos saber en los comentarios de qué personaje te gustaría que hablemos para el próximo video. En nada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.